La cáscara del coco, la cáscara del coco, terminamos todo, le quería mostrar, pero la cáscara del coco, hasta en cierto grado de sequedad, es recolectada, luego es, llamémosle así, como una especie de desinfección para evitar hombos y todo eso, luego vuelve a secar y de ahí pasa acá, pasa el proceso, pasa en esta máquina, entonces de esta máquina sale ya lo que vemos acá, como acerrín, el sustrato este, que es el polvo de coco, que es para el maizamiento, y la fibra, que es también para las plantas, ahí tenemos juguetes que está todo el polvo de coco, eso se va para el extranjero, incluso todos estamos trabajando acá, porque eso se va para afuera, la cuestión de las fibras, que es lo que está viendo acá, esto es para, porque las plantas que van para el extranjero, no permiten tierra, entonces tienen que ir en fibra de coco, para evitar el traslado, según ellos, de enfermedades, que van a tener el petróleo, salió la fibra y salió el polvo, del cual del polvo, utilizamos para hacer así como mira ahí los cubetes, como le podríamos dar a los alturios, a los alturios, como están los alturios, y la fibra, le puedo mostrar acá también, ya está la piedra junta, toda esta planta, toda tiene fibra, toda tiene fibra, para el raizamiento, toda, y la bromelia, todo también tiene polvo de coco, y algunos otros sustratos que se le echa, lo que es la bromelia, y por acá, aquí podemos ver, lo que se ha trabajado con el polvo, que el polvo y la fibra es para esto, esto nos sirve para un enraizamiento, para un enraizamiento rápido, un enraizamiento acelerado, para eso es, ya con eso que le echan aquí, agarra más rápido la raíz, la raíz, digamos con la tierra pura, ¿cuánto tiempo se tardaría? con la tierra pura, se tardaría también de unos 10 a 12 días, de enraizar, aparte de que también se corre el riesgo de mucho hongo, de mato, en cambio con esto, de unos 4 o 5 días, y está enraizado, y sin hongo, sin hongo de nada, sin hongo, cosas que no sabían, por lo menos yo no sabía eso, cuando vi, cuando vi, cuando vi, ya que tenían lo de la fibra del paso, y yo para qué, y el niño me viene a enseñar, que era para esto, para que, 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 como mira ahí, en el mismo material, todos están en el mismo material, y miren cómo se ponen, bien floreados, yo creo que es una técnica que pocas personas quizás saben, porque la varía pura tierra, he visto que las tienen, exacto, y aquí pueden pasar mucho tiempo así en esto, esto, aparte de que las enraiza, les sirve como abono, como nutriente totalmente orgánico, y ya siempre se van a mantener bien fortalecidas, floreando todo el tiempo, y simplemente solo con agua también, sí, con agua, siempre y cuando llevan alguna su ayuda, con algún agroquímico y todo, pero malo trabajan, malo trabajan lo que es el material. ¿Y eso es lo que hace nada más la fibra del coco? Eso es lo que hace. Mucha la desperdicia, mpa. Sí, y porque es todo sentido, mpa. Allá está, allá está el estopado. Sí, en el principio, o sea, lo costoso es el comienzo del proceso, porque aquí la recolectar, hay que secarla para que ella se, valga la redundancia, se seque lo más que se pueda y pueda absorber después, el, para... No, 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 para poderle meter lo que es el, todo lo que, para evitarle hombos y todo eso, porque se remoja entre un insecticida, fungicida y nematicida que lleva, para que la cáscara quede bien desinfectada, llamémosle así, ¿no? Proteída. Ajá, y ya de ahí viene, se vuelve a secar, ya que está toda secada, se pasa a la máquina que la diseñé allá, y ahora que se encarga de molerlo y fibra el polvo, fibra el polvo. ¿Y esta técnica cuánto tiempo tiene usted de utilizarla? Desde el principio. Ah, desde el principio. ¿No es lo que le llaman? ¿Cómo? 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 ¿Composo? Ajá. Sí, ese es el que se llama compost. Vaya, ya sabía, ya sabía, imagínate que ya sabía. Acaba de leer en internet. No, yo lo he dejado de pronto. Sí, ese es el compost. No, yo sé, no, déjame que eso. Sí, nosotros el pedido que lo estamos sacando es un pedido para, estamos cubriendo dos fincas, o sea, dos viveros grandes, nosotros les entregamos todo lo que es el material. Vaya, va a traer, ¿tienes que mostrarnos? Ya sabía que traía el de la India y de Dinamarca. Aquí está, miren, este es el resultado. Lo que ahora nosotros estamos produciendo aquí en Guatemala. La planta, pues, muy bonita. Qué bueno, ¿verdad? Y se siente puro serrimbo. Sí, aquí es puro serrimbo. Bien, 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 bien blandito. Y solo es de puro coco. Una técnica que quizá muchas personas no conocen, pero aquí está, la verdad. Mira, pues, de todo esto, yo le digo a don Carlos, que yo, digamos, a la vez, cuando empezó, va, es toda la basura que ustedes miran ahí en cocales. Entonces, todo eso, él lo está recolectando a la vez, no está perjudicando al medio ambiente, y lo está traiendo. Y lo está reutilizando. Y lo está reutilizando. Y ahora ya dicen que ya están para repartir a varios viveros o algo. Y lo están traiendo de Dinamarca y de dónde más. Y de la India. De la India. Y ya pudiéndolo producir nosotros y nosotros estábamos tirándolo allá. Y contaminando el ambiente, ¿verdad? Que se toma el coco y se topa la tira y ya se pierde, pero ahora ya le dan otra utilidad. Se le da otra utilidad. La basura para muchos, tesoro para otros. Exacto, así es. Ah, así es. Si tiene basura, pero le da vida a las plantas y todo. Pues ahí, tal vez, este video les va a servir a muchos, los que lo vean, ¿verdad? Y que pueden llegar a eso. Y si llegaran a necesitar nuestro producto, nosotros pues tenemos la suficiente capacidad para poderles abastecer. Abastecer de fibra, de polvo, de coco y todos los demás sustratos. Porque tenemos bastante sustrato, sustrato orgánico. Tenemos una gran cantidad y podemos, estamos dentro de la capacidad para poder. Ahí está, ¿verdad? Todo quiere un esfuerzo, ¿verdad? Sí. Para llegar a obtener algo bueno. Pero mire, pues aquí nos está acompañando el amigo, hombre. Y coja más. Santos. Santos. Ya sabes, tacaño, que no sabe mi nombre. Hombre, es de él, es muy agarrado. Hombre, aquí estamos, aquí. Sí, estamos con la charada, aquí. Gracias ahí por acompañarnos. Aprendiendo, vamos. Sí, aprendiendo. Nunca deja de aprender uno. Espero les sirva a los que vean este video también ahí. Ajá. Así es. Así que, ahí estamos. Vamos. Nos vamos, bien. Comenzamos a caminar, porque si no, no nos vamos a dejar. Es que vamos por el paso misterioso. Ah, ahí está. Ahí se van a dar cuenta que cuando agarren la bajada es para allá. Cuando agarren la bajada y desconecten, ya irse para abajo como cualquier, con la ley de física, va. Ella se viene de retroceso. Queremos ya hacer rodada así. De reverso. Sí, de reverso. Ahí está. Bueno, 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 bueno. Ahí miras los videos con Adriel Vlogs. Ahí con los videos que vengan. Con todo. Gracias, gracias, gracias. Bueno, muchas gracias. Ahí estamos. Gracias, con gracias, gracias por la visita. Te veo. Gracias. Gracias.